Aproveché esta ocasión precisamente para que se me conociera, mi hoja de vida, mi experiencia y las posibilidades que yo tengo, como he tenido el ejercicio de mi persona, para poder desempeñarme en un cargo de servicio. Y usted dijo, ¿quiénes son los que van a quedar? Bueno, ya los conocemos todos. ¿Dá, déme los dos? Gracias. Karen, ¿qué fue lo más difícil de este proceso? Porque usted ya salió prácticamente de él. Bueno, justamente estar en medio de lo que pasa dentro de mi partido y justamente también cómo se llega al cuarto dentro y fuera del partido. ¿Todos los que están en la audiencia ahora son los que quieren dirigir el registro nacional de las personas? Sí, cinco de ellos ya están y puede ser rápido. ¿Usted no está en ellos, en los cinco? No, obviamente. ¿Qué le hace falta si currículum bueno tiene? Bueno, por eso le digo que esta fue una buena ocasión para poder dar a demostrar cuál es mi hoja de vida, ¿verdad? Sin embargo, de antemano ya sabemos los resultados. Pero debemos conocer su hoja de vida, sí.